Porque la ignorancia que tenían los docentes y me atrevería a decir que en su mayoría es tocar frente a los derechos de autor. Yo todo lo que encontré en internet, yo decía, no, eso tan bonito, se lo puedo llevar al aula. No, eso tan bonito, sí, en mi salón de casa es como que sin de instinto de reconocerle absolutamente nada a nadie. Cuando uno hace su texto integrado, cuando uno tiene investigación, sabe que debe referenciar, o sea, siempre en la práctica a uno se le va olvidando, ¿sí? A pesar de que soy ingeniero del sistema, yo pensaba que uno podía copiar la documentación y la imagen que había en allí. El hecho de que tú compras un libro y creas que puedas sacarle todas las copias que tú quieras y hacer con ese libro lo que tú quieras, porque lo lleva a uno como una alternativa pedagógica en la comunicatura. Uno muchas veces tomo una foto y piensa que, pues no pasa nada. Y ya después de la capacitación y todo lo que hicimos con respecto a la capacitación de los recursos educativos abiertos, pienso que desde mi labor, desde mi trabajo y de cualquier situación, trato al máximo de tener en cuenta que se aprendizan con él. Ya vino la compañera, nos enseñó cómo hacer los reconocimientos de autor, que es lo que están haciendo ahora los estudiantes, cómo licenciar las fotos que uno mismo toma. Personalmente, yo sabía de derechos de autor, pero no sabía cuán importante eran esas licencias. Nuestro primer reto fue aprenderlas, porque nos demoramos en comprenderlas y sobre todo adoptarlas. Los documentos, si se hay con una licencia abierta, pueden ser base para otros docentes o podemos retomar otros y transformarlos, porque las licencias dan ese derecho. Se da esa posibilidad de acceder y de alguna manera también de aportar, pero de modificar, de transformar y con más sentido de hacer las cosas también de lo que las otras personas realizan. Se podrían convertir en recursos educativos abiertos, además de ser digitales, que fueran abiertos y que más personas se beneficiaran, no solamente que quedaran almacenados en un sitio y no que sean para uso, reuso, modificación, lo que uno quisiera hacer con esos proyectos para el beneficio de la educación. Supremamente importante que el joven se enfrente a la tecnología con criterios de aprendizaje, de aprender cosas buenas y de respetar que los conocimientos son de otras personas, pero también las puede producir. Yo lo puedo hacer en una analogía con una puerta, si la puerta está abierta yo puedo entrar, pero ese entrar depende de quién es el dueño de la casa, en este caso quién es el dueño del recurso y qué quiere el dueño del recurso que se haga. Entonces la licencia permite eso. En Flickr tenemos un repositorio de imágenes donde todas van licenciadas con Creative Commons y dependiendo de lo que cada uno quiere hacer con sus imágenes, pues a sí mismos las han licenciado, ya sea solamente para que se reconozcan los derechos de autor o para que no sea comercial o para que no se vaya a hacer ningún tipo de modificación a los recursos o a las creaciones que ellos van haciendo. Este tipo de capacitaciones realmente nos fortalecen como ciudadanos, como personas, como seres humanos y sobre todo como pedagogos que debemos ser en nuestras áreas. Podríamos entrar a ser creadores de nuevos objetos o nuevas imágenes, recursos que nos pudieran servir a nosotros y que pudiéramos licenciarlos de tal manera que a futuro otras personas lo hicieran. Buscar y buscar y tratar de escudriñar en los lugares donde más se pudieran encontrar ese tipo de recursos y saber que son muy buenos y que, mejor dicho, lo pueden crear en cualquier parte del mundo y nosotros lo podemos utilizar. Eso es muy bueno, compartir entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!